No me puedo sentir más feliz, más orgullosa y más honrada con este proyecto englobado dentro del proyecto Dones de Ciencia que de por sí es una maravilla de iniciativa para poder visibilizar a todas las grandes científicas, a todo el talento femenino que hay y que ha habido siempre en nuestro país y que pueda servir también de inspiración para que no solo niñas sino niñas y niños se atrevan un poco a perseguir sus sueños y a luchar, dejarse llevar por las ganas de aprender, por la curiosidad y que sepan que pueden ser en esta vida cualquier cosa que ellos quieran para mí este mural representa en gran parte todo eso ha sido un poco sobrecogedor, realmente, mira que yo no soy de emocionarme fácilmente y me he tenido que contener para no echar las lágrimas ha sido tan bonito y verlo tan grande y con tantos niños y niñas alrededor ha sido precioso, ha sido un momento mágico, la verdad Con estos murales le estamos diciendo a las niñas, sobre todo de nuestro país que pueden ser astronautas, que pueden ser científicas, que pueden ser lo que quieran que por el hecho de ser mujeres no están diseñadas de una manera distinta que los chicos y que no tampoco tienen un futuro diferente al de los chicos Sí, voy enseguida Haznos cuantos billetes A ver si están listas chicos A ver si están listas chicos ¡Ouch te queda! ¡Volידo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volhard de ...de cómo hacer el mural, de cómo hacer este homenaje de mujeres científicas, me parece la mejor... ...a explorar, y exploraba jugando, exploraba mirando a través de un microscopio, lo más pequeñito que había en mi entorno, intentando encontrar respuestas y saber cómo funcionaba...